Para cerrar esto con broche de oro, mi querido Warrior Cristal, esta es una sección que nos gusta mucho porque se llama trampolín musical. ¡Ah! Eso trata de artistas musicales que nos gustan en la restorana, queremos que más personas los conozcan, ¿ok? Ah, muy bien. Por ejemplo, el reggaetón, pero reggaetón mexicano. ¿Cómo es ese? Nos gustaría impulsarlo más por eso. Hoy está con nosotros Brau y Bogart, baby, ¡están en la casa! ¡Vamos a vivir a bailar en la ciudad! ¡Vamos a vivir a bailar en la ciudad! Así es, llegó el duor del reggaetón mexicano. Para te mueves, te no tienes que estar sentado. Baby, para mi poder, los que a ti te mueven, sube la columna y atracionan los siguientes. Dale, sube, sube, baja, baja, báilalo, pero con ganas. Y dale, sube, sube, baja, baja, báilalo, pero con ganas. Y dale, muévelo, 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 mami, muévelo, 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 Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner a bailar el así Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner a bailar el así Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner a bailar el así Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner a bailar el así Y dale sube, sube, baja, baja Báilalo pero con ganas Y dale, sube, baja Báilalo pero con ganas Báilalo pero con ganas Báilalo pero con ganas Nosotros somos el mejor rock de reggaetón mexicano Baby, vamos conmigo bailando así 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 Damas y caballeros Esta canción la hicimos Dilema que la bella en la cocina En la oficina En el carro En el barco Una vez y otra vez Inigualable tu bebé Snack Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!